Hoy te presentamos que salió a la luz la otra estafa maestra de Rosario Robles, la que fue su caja chica. Sabemos que su negocio principal era otorgar contratos millonarios a empresas fantasmas a través de universidades públicas que utilizaban como fachada el fraude. Pero esta pilla también tenía un negocio inmobiliario con la autorización de ventas de terrenos ejidales. De manera ilegal, uno podría ser casualidad, dos, quizá un error, pero ya van varios casos que demuestran el modus operandi de esta otra estafa maestra en la que estaría hasta las manitas de embarrada Rosario Robles. ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy yo estoy peor de coraje, que fiera panzona y no es para menos, pues me parece muy lamentable cómo Rosario Robles cada secretaría que puso un pie, la señora, llegó peor que ave de rapiña. Y ojo, creo que un error que hemos tenido muchos mexicanos es enfocarnos en todos los tremendos desfalcos que se realizaron desde la Secretaría de Desarrollo Social por medio del esquema de la estafa maestra. Sin embargo, si bien también en la Sedatu se registraron estos esquemas de la estafa maestra, también se realizó otro megaviznote, otro meganegocio que fue malbaratando terrenos. ¿Cuál fue el sustento? ¿Cuál fue esta estrategia? Mucho ojo. No debemos olvidar que en ocasiones los ejidatarios pueden tener mucho terreno, pero viven en pobreza, no tienen la mejor forma de defenderse. Y ahí es donde esta ampona ha generado esta facilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor al amigo, al compadre, al vecino se les facilitó y se les malbarató terrenos de forma ilegal. Se les dio esta ayudatota y resulta que dejan pasar unos años, después los venden, ahora sí a su precio comercial y seguramente se deberían haber repartido estas tajadas, estas lanotas. ¿Por qué? Porque los terrenos en los que se malbarataron han salido muy estratégicos. Unos porque tienen minerales, otros porque están frente al mar, otros por la ubicación estratégica. Por lo tanto, no es posible que prácticamente hasta en un 1% o hasta en un valor aún inferior se estuvieran vendiendo, se estuvieran malbaratando. Por eso seguramente debe haber un tremendo negocio. Pero miren, para estar en contexto, ¿cuál es la rufianada que recientemente nos dimos cuenta? No debemos perder de vista esta publicación del Universal que dice Acusan a Robles de venta ilegal de ejidos en Sonora y menciona la nota. Integrantes del ejido El Bajío de la Borca Sonora denunciaron que han tenido que defender sus tierras con un rosario de juicios. Luego de que Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, vendiera de forma ilegal, vean nada más, 571 hectáreas a la minera Pemont, filial de Grupo Fresnillo, el área tiene una vasta riqueza en oro. Y en cuanto la vendieron, no debemos perder de vista lo siguiente. José Cruz Pérez, representante de los ejidatarios del área del uso común que está en conflicto con la minera, entregó documentos sobre los diversos juicios que han tenido contra la minera años atrás hasta arrebatarles una parte de sus terrenos. Wow, sumamente lamentable que esta señora desde su posición haya aprovechado para darles en la torre a los ejidatarios. Fue hasta mediados de mayo de 2019 que los ejidatarios enteraron que Rosario Robles Berlanga hizo títulos ilegales sobre sus terrenos que presumen pueden ser falsos y vendió a la minera Pemont. Ahí está la intervención de esta bribona. Por lo tanto, se deben de hacer estas investigaciones para que esta señora se pudra en el bote como se lo merece. Tan es así, mis queridos nopalorres y nopalcistas, que esta no es la única fechoría. Hace unos días nos estábamos dando cuenta que Rosario Robles remató un terreno en Quintana Roo. Y menciona también esta nota. Un nuevo escándalo envuelve a Rosario Robles Berlanga. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, de la Secretaría de Hacienda, investiga que la hoy presa por haber vendido durante su gestión al frente de la Sedatu un terreno en el Caribe mexicano cuyo valor había sido valuado en más de un millón doscientos mil millones de pesos. Pero Robles Berlanga vendió en poco más de sesenta millones de pesos, es decir, veinte veces menos del valor. Y esta no fue una sola, sino esta señora andaba prácticamente en todas las orillas del país, en todas las partes más atractivas, más valiosas por su terreno. Les hablaba de Quintana Roo. Ah, ahora la señora también sale a la luz. ¿Cómo hizo sus fechorías en el estado de Baja California? De extremo a extremo. Tan es así que menciona esta nota. Rosario Robles vendió mil seiscientas hectáreas de áreas protegidas en Baja California. Ni eso, ni ahí se midió esta señora. El gobierno federal anterior vendió dos reservas naturales costeras en Baja California a precios de ganga, sin el conocimiento de un grupo de conservación que las poseía. La venta de más de mil seiscientas hectáreas de tierra de las reservas nacionales de Punta Mazo y Monte Ceniza, ambas ubicadas cerca de San Quintín, en Ensenada, ocurrió mientras Robles era secretaria de Desarrollo Agrario y Planificación Urbana en el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, dirigido por Enrique Peña Nieto. También hay otro escándalo que envuelve a esta señora y este ni más ni menos está mencionado en el sitio Vanguardia y dice en su gestión Rosario Robles vendió terrenos frente al mar en setenta y tres pesos, aseguró Loret de Mola. Bueno, así como somos buenos para darle, criticar con todo a Loret de Mola cuando saca sus mentirotas, pues es bueno también dar a conocer este reportaje en donde se menciona que el periodista Loret de Mola en su columna mencionó que en octubre de 2017, cuando Peña Nieto se presentó un reportaje que denunciaba cómo los secretarios de la CEDATU, Jorge Carlos Ramírez y Rosario Robles, habían vendido mil setecientas hectáreas de un terreno frente al mar en San Quintín, Baja California, a un precio de setenta y tres pesos por hectárea. ¡Wow! Sumamente ridículo. De ahí la intervención, de ahí la necesidad de que se pueda entrar con todo, tanto la FGR como la Unidad de Inteligencia Financiera. También tenemos esta nota que dice, Rosario Robles entregó terrenos nacionales en Puerto Peñasco y ahí está la ubicación de precisamente este territorio. ¡Wow! También menciona la nota. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda prepara más denuncias tanto administrativas como penales en contra de la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Rosario Robles, relacionadas con la entrega de terrenos federales comercializados. Como ejemplo, funcionarios de la CEDATU utilizaron documentos oficiales, falsificaron firmas y entregaron terrenos nacionales de Puerto Peñasco, Sonora, tres meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por eso, por eso me genera tanta emoción, tanta expectativa que ya se le haya puesto foco por parte de Santiago Nieto para prepararle su expediente. Y yo espero que este expediente vaya a la carpeta de investigación súper bien integrada para que a la hora de elaborar los jueces no digan, como siempre, que se deja en libertad por falta de elementos. No, a esta señora se le debe ahí prácticamente pudrir el fururu. Oye, no sé, pero por todas las fechorías que hizo, tenemos esta nota que menciona, Inteligencia Financiera prepara una denuncia contra Rosario Robles por venta de terrenos. Y aquí también lo veíamos lo que dice Santiago Nieto. Informó que se prepara otra denuncia penal contra Rosario Robles por la venta de terrenos federales y reservas territoriales. Estamos trabajando en el tema de terrenos federales que fueron comercializados para efecto de presentar las denuncias correspondientes tanto en materia penal como en materia administrativa. Ahora simplemente se habla de estas 1,700 hectáreas frente al mar de San Quintín. ¡Wow! Sumamente lamentable, mis queridos nopalroyos y nopal sisters. Por eso yo espero que a esta señora le caiga todo el peso de la ley. Creo que también es importante que los medios, que las autoridades, que los ciudadanos, no quitemos el dedo del renglón para las fechorías que se realizaron con la estafa maestra por medio de estos contratos donde usaron las universidades como fachadas y después usaron empresas para que brindaran el servicio. Fue toda una cadena de pasos para brincarse la ley. Pero también, también es importante poner foco a todas estas fechorías en donde se remataron, casi se regalaron los terrenos muy valiosos y que seguramente esta señora Rosario Robles por medio de prestanombres, por medio de amistades, de compadres, se podría haber beneficiado. Podría estar recibiendo una riqueza enorme. De ahí la importancia que se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que Rosario Robles, después de todo esto, siga haciéndose la víctima? ¿Creen que no conozca la vergüenza? Yo creo que no, pero ¿ustedes qué opinan? Recuerden que lo más valioso es la opinión que sale de su ronco pecharuelo. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos si le pusieron el cuerno a Peña Nieto o se descubrió el nuevo montaje con todo el tema de su noviecita Tania Ruiz. Otra vez da de qué hablar el expresidente de México, Peña Nieto. Ante las crecientes versiones de que le están haciendo de chivo los tamales, pues lo que empieza mal, mal termina y no podíamos esperar otra cosa de una relación que surgió entre dimes y diretes, escándalos y repitiendo patrones al salir con otra mujer de la farándula.